El tranvía ha recorrido sus primeros metros por el entorno de cocheras con éxito. Las dos primeras unidades del Urbos 3 que ya están en el edificio están siendo examinadas a fondo para después ampliar los recorridos por el resto del barrio y hacia la zona de Vía Ibérica. El objetivo es que la obra civil esté acabada en diciembre y los zaragozanos puedan montar en el tranvía en abril. En el mes de abril tiene que estar en funcionamiento, salvo que en el próximo mes, que es el último mes crucial, que en realidad apareciera lo que hasta ahora no ha aparecido, un problema técnico que obligara a dilatarlo. Pero en todo caso siempre sería por poco tiempo y por lo tanto el tranvía ya está aquí. Además se ha puesto en marcha una amplia campaña informativa y de seguridad vial para que los ciudadanos se familiaricen con este transporte. Bajo el lema, para, mira y pasa, los zaragozanos aprenderán a convivir con el tranvía. Una ciudad moderna como Zaragoza necesita un transporte sostenible y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos aquí en el tranvía, en esta primera fase del tranvía, en el cual el gobierno de Aragón tiene una participación del 10%, igual que el ayuntamiento, y es un buen ejemplo de cómo funciona un equipo conformado tanto desde lo privado como desde lo público. El alcalde y la consejera de Presidencia, Eva Almunia, han visitado la zona de cocheras, que ya cuenta con un edificio de oficinas y otro de talleres.